Casi todo ha sentido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto arido Hoy me baila, donde no hay luces, yo pago en reacción, que ya se luce Tantos recuerdos, de aquel partido, no le conozco, soy un gadito adicto Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, salvo por el día Lo reconozco, soy un gadito Ayer yo te encontré, hay gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé, amigo yo lo sé, sé que tienes razón pero que hago si atrope Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto arido Y ella te baila, donde no hay luces, paga su precio, y ella se luce Tantos recuerdos, de aquel partido, no le conozco, soy un gadito adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, salvo por el día Lo reconozco, soy un gadito Y ella te baila, donde no hay luces, paga su precio, y ella se luce Tantos recuerdos, de aquel partido, no le conozco, soy un gadito adicto 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 adict No sé si te lo han dicho antes